Mujeres y hombres de Linares, decir que con toda la humildad y la solemnidad que hemos sido capaces, hemos celebrado un día institucional que nos llena de orgullo y que nos hace un llamamiento a la celebración, al reconocimiento y a la reivindicación. Entendemos que institucionalmente así lo hemos hecho, todo consensuado con el Consejo de Igualdad de la localidad y poniendo entre todas nuestro granito de arena para que esto se desarrollara de la mejor forma posible. Ha sido un auténtico honor presidir este pleno y afortunadamente en la mesa se ha podido visibilizar como afortunadamente, aunque nos queda muchísimo camino por recorrer, pues ya tenemos altas funcionarias, bien cualificadas, súper bien posicionadas, que sin duda tenemos que ser el testigo y la manera de decirles a la sociedad de forma serena, pero no por eso menos contundente, que tenemos que seguir avanzando, que somos las mujeres que estamos en este momento, que nos precedieron auténticas gigantes en esta lucha, a las que también desde esta humildad palabra les rendimos un homenaje, un reconocimiento profundo. Nosotros tenemos que vivir nuestro tiempo y abrir de par en par las puertas a generaciones futuras. Lo hemos hecho como el pleno requería, pues con muchísimo, muchísimo respeto, muchísima solemnidad, reconociendo, agradeciendo y poniendo sobre la mesa las carencias casi endémicas que todavía padecemos y solidarizándonos con otros países, otras sociedades que por desgracia la mujer vive todavía subyugada y en algunas circunstancias de forma dramática y muy dolorosa. Tenemos muchísimos retos, pero no vamos a desfallecer. Desde nuestra aportación y desde nuestra sensibilidad vamos a contribuir a ir paliando poquito a poco estas desigualdades, cogidas de la mano, luchando siempre juntas, porque si algo no cabe en las políticas de igualdad son los caballos de Troya, sino los caballos de batalla. Los caballos de Troya no nos conducen a nada, nada más que a diluirnos, a dividirnos y a sesgarnos. Sin embargo, hacer de esto una auténtica batalla dialéctica, presencial y bien organizada, con serenidad y con cocoria, nos llevará a llegar más lejos. Muchas gracias. Bueno, este pleno institucional lo hemos querido enmarcar, como siempre venimos realizando en la programación del día 8, el Día Internacional de las Mujeres, le hemos querido dar un toque más solemne e institucional y también me gustaría destacar que ha sido acordado en el Consejo Local de las Mujeres. Me parece un poco grave que incluso para el día de hoy tengamos diferencias, cuando deberíamos remar en una misma dirección, que es la igualdad, y es unirnos para que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos y sean iguales. Entonces, me gustaría destacar que me parece un poco incoherente que en el día de hoy también tengamos que estar desunidos, cuando deberíamos remar en la misma dirección. Dicho esto, pues bueno, agradecer a todo el mundo que participa y que ha participado y que seguirá participando. Esta lucha no es solo el día 8 de marzo, es una lucha de 365 días, o bueno, en este año 366, y decir que desde el Ayuntamiento de Linares vamos a seguir luchando, luchando porque sabemos que la igualdad no existe. No existe cuando tenemos que seguir escuchando ciertos comentarios fuera de los plenos o dentro de los plenos. No existe la igualdad cuando se nos trata de una manera vejatoria, no existe la igualdad cuando se pone en tela de juicio, cuando una mujer llega a un nivel superior dentro de la política o dentro del trabajo, mientras siga habiendo niñas y mujeres en el mundo. Nosotros estamos en España y estamos en Linares y por suerte no tenemos ciertas condiciones, pero mientras siga habiendo una mujer en el mundo que no tiene la misma igualdad que nosotras, no tendremos la igualdad plena. Entonces tendremos que seguir luchando y seguir fomentando este día. Nada más que decir, animaros a la población en general, a que acudáis a las actividades que hemos intentado enmarcar durante todo un mes, que creo que es una programación amplísima, el que quiera puede encontrar exposiciones fotográficas, exposiciones culturales, actuaciones musicales, cine, en fin, que tenemos debates, tenemos una amplia gama de actividades enmarcadas en este mes y que todo el que quiera y la que quiera, pues que podrá participar y un poco impregnarse de cómo está el movimiento asociativo y el movimiento feminista e igualitario de aquí, de Linares. Y muchas gracias. En este momento estamos hoy contentos, hemos tenido un pleno institucional que se ha desarrollado, pues lógicamente, en el buen sentido, se ha leído una declaración institucional que ya fue aprobada en el pleno de la diputación el pasado día 2 de marzo y aunque estamos en un día que podríamos pensar festivo, un día que podríamos pensar de conquistas, lo hemos escuchado en el pleno. En primer lugar, se ha asistido a dos declaraciones institucionales, una que ha hecho la teniente de la alcaldesa y otra que realmente se había aprobado en el Consejo de Igualdad. Más allá de esas circunstancias, que es un hecho anecdótico, hay que recordar algunas cuestiones en política de igualdad, especialmente aquí en Andalucía, que son realmente preocupantes. El Gobierno de las tres derechas de Andalucía ha hecho recortes abusivos en materia de igualdad en la comunidad autónoma. Como sabéis, se han recortado prácticamente a la totalidad las subvenciones para las asociaciones de mujeres, para asociaciones que luchan por la igualdad real, tanto salarial como también en materia de violencia de género. Están ahora en un momento de impas en el que esas asociaciones no saben realmente lo que va a suceder. Aquí en este mismo ayuntamiento lo hemos visto, como se han aprobado unos presupuestos en los cuales se han eliminado totalmente las partidas presupuestarias destinadas a la violencia de género, a la lucha contra la violencia machista. Y estos pasos que parecen retrógrados, que parecen ir hacia atrás, van a encontrar desde luego una contestación por la parte de la izquierda. Si atendemos realmente a lo que hemos leído en el manifiesto, hablábamos de progresismo y se utilizaba ese concepto. Todas las políticas sociales que han tenido que ver con la igualdad real en España y en Andalucía, la ley contra la violencia de género, la ley contra la violencia de género en Andalucía, la ley de 2004, los decretos que regulan las acciones contra la violencia de género o la financiación también para las asociaciones, para las múltiples asociaciones de igualdad y de mujeres que hay en España, en Andalucía y también aquí en Linares, ha venido siempre de la mano de un gobierno progresista, de un gobierno de izquierda y en muchos casos además de un gobierno del PSOE. Por lo tanto, estamos de acuerdo con ese manifiesto, como no podía ser de otra manera, porque reconoce la intensa labor que se ha hecho en materia de igualdad por parte de los gobiernos progresistas. Como digo, estamos en un momento de retroceso. Creo que es importante dar visibilidad a las mujeres, dar visibilidad a las mujeres en las diferentes instituciones, pero también a las mujeres de los colectivos sociales. Yo recuerdo cada uno de los plenos que hacíamos aquí en torno al 8 de marzo, como las mujeres de Linares, como las asociaciones vecinales de las mujeres de Linares, teníamos un protagonismo especial e incluso participaban en la lectura de los diferentes manifiestos, incluso manifiestos que ellas mismas habían redactado. Yo creo que tenemos que trabajar todos de la mano, que tenemos que trabajar en positivo. La lucha por la igualdad es una cuestión que nos debe movilizar a todos y a todas, pero especialmente a todos. Somos los hombres los que tenemos que atender con responsabilidad a una igualdad real. Somos nosotros los que tenemos que, de alguna manera, entender que ese escalón en el que estamos subidos, tenemos que atender a rebajarnos de ese escalón y, sobre todo, dar pie a que muchas mujeres, a que las mujeres que luchan por la igualdad real, son realmente las protagonistas. Y darle el espacio que ellas merecen, tanto como mujeres individuales como también como asociaciones. Bien, como sabéis, el próximo domingo, el día 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Un día, una fecha clave en nuestro calendario anual como mujeres, en el que nos vemos obligadas, porque así tiene que ser, hacer un alto en el camino, a pararnos y a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. Sin duda, si miramos por ese espejo retrovisor, podemos ser conscientes de que hemos conseguido grandes logros, grandes avances, grandes retos, que hemos dado pasos de gigante en materia de igualdad de género, pero aún está claro que nos queda muchísimo por hacer, nos queda mucho camino por recorrer, porque aún hoy, a estas alturas del siglo XXI, hay muchísimas mujeres, sobre todo, quiero acordarme de un sector poblacional femenino muy especial, el sector de las mujeres que viven en el mundo rural. Hay mujeres del mundo rural que están sufriendo infinidad de obstáculos para conseguir esa igualdad de género, esa igualdad de oportunidades para acceder a una vida laboral, a una vida profesional, social y política en condiciones de igualdad a las mujeres que lo hacen en el mundo urbano. Por ello, desde el Gobierno, del Partido Popular en especial, desde la Consejería de Agricultura, se ha hecho un especial hincapié, no solo en esta fecha, sino a lo largo de este año de legislatura y en el futuro así se va a hacer también, en adoptar medidas tendentes a revertir esta situación. En Andalucía se considera zona rural a los municipios con una población inferior a 10.000 habitantes y, en concreto, de 3 millones y medio de mujeres que viven en Andalucía, que son andaluzas, un total casi de 800.000, para ser exactas, 798.768 mujeres viven en el mundo rural. Son mujeres que se enfrentan a una doble discriminación, yo diría que hasta triple, porque por el simple hecho, primero, de ser mujeres. En segundo lugar, por residir en pequeños municipios, porque ejercen una actividad que está ligada casi única y exclusivamente a la actividad agrícola, y no nos olvidemos de los municipios costeros, a la actividad pesquera, al mar, pues son mujeres que necesitan de una especial ayuda y esfuerzo por parte de las administraciones públicas. Y, como decía, desde la Consejería de Agricultura se han puesto en marcha medidas durante todo este año de legislatura y en un futuro. Se ha aprobado, se ha elaborado un estatuto de la mujer rural y del mar, que está en fase de exposición pública, y que en cuanto se ponga en marcha y entre en vigor será la norma básica que va a permitir que muchas mujeres de ese mundo rural vocen ya con pleno derecho, porque así lo establece nuestra normativa andaluza de igualdad de oportunidades y de muchas medidas, proyectos y planes de actuación en su favor. Solo citar dos o tres casos concretos. Por ejemplo, durante este año, que se ha hecho desde esta Consejería de Agricultura para beneficiar y apoyar a las mujeres de estos pequeños municipios que sufren esa situación de desigualdad porque viven en un mundo masculinizado, ejercen una actividad invisibilizada que apenas la vemos y que además en esos pequeños pueblos cuentan muchas veces con poco apoyo social. A mí me gustaría destacar sobre todo una medida que resulta hasta ilógica y que muchas mujeres, pues yo cuando fui consciente de ello, de los datos, no alcanzaba a comprender. Hasta el enero del 2019, en Andalucía, tan solo había una mujer que tenía propietaria inscrita en el registro como propietaria de la explotación agrícola junto a su marido, junto a su pareja. Solamente había una. Pusimos en marcha, porque eso, vamos, yo lo considero hasta en esta altura de la vida un tercer mundista, podríamos calificarlo. Entonces, se pusieron en marcha talleres formativos a lo largo de toda la geografía andaluza para hacer concienciar, tanto a mujeres como a hombres, que esas explotaciones son tanto de unos como de otros, son de quienes la trabajan, son de quienes son los propietarios y la mujer también es propietaria, lógicamente. Hemos conseguido que a lo largo de este año sean muchas, bueno, muchas, ojalá fueran más, ¿no? Cerca de 30, 27, para ser exacta, la explotación agrícola en las que ya figuran mujeres propietarias. Vamos a seguir haciendo hincapié en ello para que ese detalle, que parece insignificante, no lo es tanto. Y, bueno, yo por mi parte, estoy segura y convencida que es un día muy especial, una jornada no solo festiva para las mujeres, sino también reivindicativa y de concienciación social. Espero y deseo que sean unos días tranquilos, tranquilos, que no suframos ningún caso de violencia de género. Va unida el Día de la Mujer por desgracia con la violencia de género y espero y deseo que en estos días y que a lo largo de los 365 días del año disfrutemos las mujeres y podamos vivir en paz, tranquilas y seguras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!